Nosotros habíamos tenido un acuerdo en abril, abril, mayo y junio de un 22,5% bueno, no, de un 19,5% disculpame y bueno, ahora se volvió a firmar por 90 días más, que sería julio, agosto y septiembre y bueno, un 4,5% va a ser de reajuste por los tres meses anteriores y después 7,5% más durante los meses de junio, julio y agosto no, perdón, julio, agosto y septiembre 7,5% más por mes no remunerativo así que ese sí es un 22,5% bien, y esto de alguna manera da tranquilidad en el sentido de que no se pierde tanto poder adquisitivo no, siempre se va a ir tratando de actualizar respecto a la inflación nosotros ahora, por ejemplo, un empleo de comercio en julio va a tener un básico de 280.000 pesos, el básico puede depender de la categoría, de la antigüedad que es ahí donde se hace bastante la diferencia así que se va en octubre otra vez la paritaria para el resto del año y bueno, se va tratando de equiparar un poco con la inflación y actualizar los sueldos de los empleados seguro, las discusiones de paritaria son difíciles imagino, porque no es que el gremio pide y la contraparte cede siempre hay discusiones en el medio sí, las charlas se hacen, bueno, primero desde la federación de caballeri con las cámaras de empresariales y eso es lo que se reúne y siempre están en un tiri y afloje de cuánto era cuánto es el aumento que se va a realizar así que nosotros desde el interior siempre aportamos nuestras nuestras ideas y eso pero bueno, desde arriba es donde se negocia todo la paritaria seguro, bueno, por lo pronto recomposición al fin que es lo que se pretendía y con un incremento que dado los tiempos que corren tuvimos un 6% del último proceso inflacionario un 7,5% y ya es un puntito más sí, sí, es un 7,5% más un 4% más así que serán alrededor este mes de 20.000 pesos por compañero bien y bueno, obviamente, siempre cuando yo hablo de un básico de 280.000 o un básico de 240.000 después tenemos que contar los descuentos que seguramente tienen los recibos de sueldos seguro se ver sí Gracias por ver el video.